Música Buenas tardes, vamos a empezar el seminario y hoy tengo el gusto de representarles al doctor Carlos Coelho Coelho nos conocemos bien, nacimos en el mismo pueblo, pero nos vamos a conocer aquí en el pueblo que se llama Tonalá, Chiapas, está a 15 minutos de la playa de Chiapas una playa abierta muy abierta él es ingeniero civil y después hizo la maestría y el doctorado en ciencias de la computación en la Universidad de Tulén en 1996-2009 el doctorado se incorporó a la universidad en el departamento de ingeniería eléctrica cuando era todavía sección computación eso fue en el 2001 al 2004 y luego fue nombrado jefe de departamento del ya departamento de computación del 2006 y terminó del 2014 tiene la categoría 3F desde el 2010 la categoría 3F como ustedes saben es la última categoría que hay la máxima categoría que hay es uno de los profesores, o es el único, es más joven en la actividad de esta categoría porque yo casi a los 43 años ¿no? 42 años acuérdense que de esta categoría nada más hay 27 en toda la ciencias de los 600 y pico de investigadores que hago ha sido miembro del comité editorial de varias revistas principalmente como editor asociado de algunas 12 revistas ha doctorado 13 estudiantes 33 de maestría ha escrito alrededor de capítulos en inglés unos 40 capítulos alrededor de 90 artículos indexados tiene alrededor de 3.457 citas en el web of science y una, un factor H de 22 entonces es un investigador joven, exitoso y pues yo le voy a preparar muchas gracias gracias por la invitación por la presentación les comentaba a Fernando y a los profesores antes de empezar que cuando me invitaron a preparar esta presentación que bueno, si no creo que me causan ningún problema y bueno, no me causó problema pero me tomó más tiempo del que yo pensaba preparar la presentación de este artículo que publicamos en el Interplay Transactions and Relation Computation en 2004 voy a tratar de explicarlo de la manera más genérica posible traté de evitar ponerse los códigos y poner tablas de resultados y fórmulas matemáticas y demás voy a tratar de explicar todo a ver si me entienden si no me dicen perdón Carlos la ventaja de Carlos es que tiene 6 artículos entonces puedes coger cualquiera de los 6 los más centavos bueno, entonces primero les voy a dar el contexto un poquito de los conceptos básicos para tratar de explicar la idea principal del artículo entonces vamos a hablar de optimización porque este artículo es sobre optimización muy tóquenica optimizar pues la definición más simple es encontrar la mejor solución posible a un problema dada un conjunto de condiciones estas condiciones pues pueden tener restricciones por ejemplo normalmente en el mundo real hay cierto tipo de soluciones que si bien pudieran ser válidas no son aceptables por el usuario que es normalmente el humano existen evidentemente problemas de optimización de distintos grados de dificultad aquí yo me voy a referir para los que tienen más más grande matemáticas a problemas no lineales digamos son problemas más difíciles de resolver y nosotros en mi grupo pues trabajamos desde hace muchos años en torno al diseño y aplicación de meteorísticas bien inspiradas sobre el que es esto para resolver problemas de optimización tanto con una función objetivo como con varias que este artículo es específicamente de multiobjetivos y evidentemente con alto grado de dificultad o sea problemas en donde las condiciones de contóquer no se pueden verificar que no sabemos donde queda el óptimo global y por tanto pues se amerita el uso de una meteorística ¿qué son las meteorísticas? la palabra meta en griego es más allá heurística en griego viene de que es buscar o encontrar básicamente son procedimientos de búsqueda se dice que de aquí me puse de algo pero es de alto nivel en donde se aplican reglas para tratar de hacer la búsqueda más inteligente por más inteligente me refiero a más inteligente que una búsqueda puramente aleatoria donde llegamos al óptimo por efecto del azar y no porque haya un mecanismo que nos esté guiando hacia él las meteorísticas existen desde hace muchos años hay diferentes tipos de meteorísticas hay familias aquí vamos a hablar específicamente de una familia que son las meteorísticas con inspiración biológica existen otro tipo de meteorísticas que no tienen inspiración biológica y existen también heurísticas la palabra meta suele aplicarse cuando es un procedimiento que se puede integrar dentro de otro y las heurísticas pues se aplican por sí solas existen otras que son algoritmos totalmente deterministas a los que me voy a referir yo en esta plática son técnicas de búsqueda que tienen un componente que le llamamos nosotros estocástico porque utilizan una cierta función de probabilidad es decir el movimiento que hace o la búsqueda que hace no siempre sigue la misma ruta cada vez que se ejecute el algoritmo como dependemos de un generador de aleatorios se puede ir por una ruta diferente pero la validación de este tipo de técnicas es por eso usando estadística tengo que ejecutar varias veces el algoritmo con diferentes semillas de números aleatorios en una computadora a fin de obtener una cierta confiabilidad estadística del resultado evidentemente tienen inconvenientes el principal que no le gusta a los matemáticos es que en general las meteorísticas no pueden garantizar que siempre van a llegar al óptimo del problema a diferencia de los algoritmos de programación matemática pues que tienen un comportamiento determinista y predecible pero se suelen usar como el último recurso en optimización cuando tenemos un problema tan difícil en el cual o la técnica de programación matemática nos da muy malos resultados o simplemente queremos mejorar los resultados o incluso puede ocurrir en ciertos casos que la técnica de programación matemática que yo conozco bien que está bien estudiado no sea aplicable al problema en algunos problemas la función objetiva no está dada en forma algebraica proviene de un simulador por ejemplo entonces en algunos de esos casos no son aplicables las técnicas de programación matemática y es cuando recubrimos a las meteorísticas yo siempre les digo a mis estudiantes que las meteorísticas las deben imaginar ellos como en una vitrina de estas que dice rompas en caso de incendio solamente cuando ninguna otra cosa funciona es cuando normalmente nos acercamos a la gente ya lo que seguiría son los chamanes y demás claro y en el caso en el que la parte matemática de la utilización si da una solución artístico numérica buena también da buenas soluciones normalmente si pero ahí ya no es tan justificado digamos su uso porque seguramente el algoritmo determinista va a encontrar más rápido la solución no pero ahí se puede dar la idea de los márgenes de error con los que si por supuesto en optimización combinatoria suele hacerse ese tipo de cosas de que cuando menos nos dan una cota para poder cerrar al óptimo entonces en los últimos años sobre todo yo diría los últimos 20 o 25 años el famosísimo algoritmo que utiliza Google parece que ha tenido un impacto el de búsqueda el de búsqueda es heurístico metahorístico nadie sabe nadie sabe realmente porque es secreto el algoritmo hasta donde yo sé es muy probable que un componente del algoritmo si utilice una metahorística pero hasta que sea el algoritmo completo es secreto es el dominio solamente de la gente de Google parte de la búsqueda si es determinista eso si lo sabemos que hay una parte del buscador que usa unas fórmulas extrañas que lleva muchos años refinándose pero hasta donde entiendo tiene un componente metahorístico y muchos sistemas operativos por ejemplo la gente que usa Linux el kernel de Linux para hacer la programación de tareas que es decidir en que momento mete un proceso al schedule utiliza metahorísticas y ahorita están en muchos lugares en los últimos 20 años 25 años sobre todo se han vuelto muy populares en un inicio en problemas de muy alta complejidad hoy diría que en problemas que parecieran ser más cotidianos para nosotros no quiere decir que no sean complicados pero se han vuelto más comunes sobre todo gracias a que tenemos un mayor poder de cómputo porque las meteorísticas requieren normalmente cierto tiempo no son recomendables por ejemplo en aplicaciones de tiempo real si tienen un sistema de respiración que mantiene vivo a un paciente pues ahí no es muy aconsejable una meteorística porque se tiene que ejecutar varias veces y puede ocurrir en el peor escenario que no llegue a una buena solución después de ejecutarse incluso varias veces esa es la razón por la que en un principio no se usó mucho ningún tipo de meteorística en software comercial por muchos años fue hasta tal vez finales de los 80 las heurísticas datan de los años 60 pero fue hasta finales de los 80 cuando se empezaron a usar y en un principio se usaban combinadas con algoritmos deterministas a fin de asegurarse que el programa siempre devolviera una respuesta en un tiempo razonablemente corto hoy en día por el poder de cómputo que tenemos pues nos podemos dar el lujo de ejecutar incluso varias heurísticas y hacer una recolección de soluciones y poner la mejor solución de ellas existe toda una familia de meteorísticas que se denominan bioinspiradas porque tienen una inspiración de dolor ahora tengan en mente la gente del área biológica en la audiencia que es una inspiración porque esto fue hecho por ingenieros por gente de computación por matemáticos entonces es realmente una inspiración es un modelo muy burdo de procesos biológicos entonces tenemos meteorísticas basadas por ejemplo en nuestro sistema inmune otras están basadas en los patrones de vuelo de las aves otras en la supervivencia del más apto de Darwin o sea la evolución de las especies hay otras basadas en transmisión de cultura en fin existen diferentes tipos de meteorísticas hay unas más recientes basadas en abejas en la música en cosas bastante extrañas algunos ejemplos son el sistema inmune artificial la colonia de hormigas que está basada en movimientos de hormigas los algoritmos genéticos que están basados en la evolución de las especies y de la que vamos a hablar que es la optimización mediante de las especies estas técnicas son digamos las que las que trabajamos en el grupo de investigación nos interesa en general las meteorísticas bien inspiradas aunque no trabajamos en todas porque hay muchísimas este trabajo este artículo se centró en el uso de una de una técnica meteorística que se conoce como optimización mediante cúmulos de partículas o Particle Swarm Optimization es el nombre en inglés PSO también le llaman que está inspirada en el patrón de vuelo de un conjunto de aves que salen a buscar comida y que vuelan así como los patos que llevan un líder al frente y las demás aves van siguiendo los grupos del líder es un algoritmo que se propuso en 1995 en un congreso originalmente se propuso para resolver el problema de redes neuronales balancear el peso de redes neuronales y con los años la gente se dio cuenta que resultaba bastante efectivo en problemas de optimización no lineal en donde las variables son todas números reales y se empezó a volver popular hacia tal vez el año 2000 2001 ya era una heurística bastante popular hoy en día existen incluso eventos congresos simposos enfocados en esta meteroística aunque el PSO mucha gente lo considera un algoritmo evolutivo o sea basado en la supervivencia del más alto estrictamente hablando no es un algoritmo evolutivo porque la condición que se haría para que sea evolutivo es que tiene que tener un mecanismo de selección de soluciones inspirado en una función de aptitud que es la función objetivo y este algoritmo no funciona bajo ese principio sin embargo sus autores dan toda una argumentación de por qué ellos consideran que si es un algoritmo evolutivo al igual que la búsqueda dispersa que es otra meteroística que no es evolutiva pero en el PSO como dije se simula el movimiento de un conjunto de aves pero le llamamos partículas que se mueven en un cúmulo este cúmulo pues es la población o el conjunto de individuos que le vamos a los algoritmos evolutivos cada partícula para moverse utiliza una una posición tiene una posición parte de posiciones aleatorias esto se inicializa con valores aleatorios y para decidir en qué dirección y qué tanto moverse en esa dirección usa un cálculo de velocidad esta velocidad se tiene que actualizar en cada iteración y esa velocidad se le suma a la posición que lleva la parte lo interesante del algoritmo es que para determinar la velocidad se recibe influencia de dos cosas normalmente la mejor posición que esa partícula ha ocupado hasta el momento durante su trayectoria de vuelo la mejor posición obviamente me refiero con eso al mejor valor que ha tenido en términos de la función que estamos optimizando ese ejerce influencia en su vuelo y la mejor posición del cúmulo la que han tenido todas las partículas ligadas a esta hasta el momento entonces a eso le llamamos al primero es el personal best o la mejor posición que el individuo ocupado y al otro le llamamos el global best la mejor posición que todo el cúmulo y también se utiliza un factor de inercia más adelante les voy a mostrar la formulita que esto nos dice que tanto vamos a seguir en la misma dirección y dos factores que les llaman el cognitivo y el social que también afectan la velocidad de la manta no voy a entrar en muchos detalles de cómo funciona esto pero es una especie de suma de vectores lo que se hace para determinar la nueva velocidad las partículas pueden estar conectadas en vecindarios de diferentes formas eso le llamamos nosotros la topología del vecindario estos son algunos de los vecindarios posibles puede darse el caso que todas las partículas estén conectadas entre sí es decir que exista un solo cúmulo pero también puede haber casos en los cuales yo tengo subcúmulos tengo dentro de la población cinco subcúmulos y entonces el cúmulo uno no está conectado con el cúmulo dos entonces cuando me refiero al globo de pez en ese caso me estoy refiriendo al mejor dentro de mi propio cúmulo no al mejor de todos los cúmulos es un algoritmo interesante tiene propiedades interesantes aunque también tiene sus limitantes tiene sus limitantes bueno ahora pasamos a optimización multiobjetivo en esta área lo que queremos resolver son problemas en los cuales yo quiero optimizar simultáneamente dos o más funciones objetivas y normalmente lo que hace interesantes esos problemas es que las funciones objetivas que quiero optimizar se encuentran en conflicto entre sí eso quiere decir que mejorar una implica empeorar la otra y por eso puse aquí la foto de un puente un ejemplo una vez hace muchos años si quieren optimizar un puente normalmente las dos cosas principales en la optimización de un puente son el costo y la seguridad si yo quiero optimizar al mismo tiempo esos dos objetivos se contraponen porque si yo quiero hacer más seguro el puente me va a salir más caro y si yo quiero hacer más barato el puente me va a quedar más inseguro entonces ese es un ejemplo de un problema multiobjetivo si yo tuviera un problema con varias funciones objetivos pero que estas no tuvieran conflicto entre sí ese problema no es de nuestro interés porque en ese caso yo podría optimizar por separado las funciones objetivos y llegaría a una solución única que satisface a todos esos problemas digamos nos interesan nosotros nos interesa cuando existe un conflicto al menos entre algunas de las funciones objetivos no todas tienen que estar en conflicto por su naturaleza estos problemas les llaman en matemáticas ill-defined no existe una noción muy clara de óptimo aquí y la que usamos normalmente es una definición muy antigua de los 1800 pero este tipo de problemas son muy comunes en muchas disciplinas particularmente en ingeniería aunque existen en muchas otras áreas problemas multiobjetivos es un área que de hecho se ha vuelto muy popular en los últimos años la noción de óptimo que normalmente usamos nosotros es una noción muy antigua la propuso originalmente este señor Francis Isidro Edgeworth que era profesor en la universidad de Oxford en 1881 en un libro que se llama Mathematical Cycles esa noción sin embargo la de Edgeworth se refiere específicamente al caso de dos objetivos en conflicto y en 1896 sin conocer el trabajo de Edgeworth Wilfredo Pareto derivó una definición similar pero generalizada y esta es digamos la que la mayor parte de la gente conoce curiosamente esto se publicó en un libro en francés aunque él es italiano en curso de economía en el libro en 1896 Wilfredo Pareto era profesor en Lausanne en Suiza y él también era ingeniero civil igual que yo no sé exactamente por qué razón se volvió economista fue un economista famoso en su época y es famoso tristemente porque dicen que muchos de sus escritos alentaron a Mussolini y el surgimiento del fascismo esto fue en gran medida gracias a la definición de óptimo de Pareto porque él una de las cosas que él argumenta que logró mostrar matemáticamente en su época con su definición que obviamente él no era tan vanidoso para llamarlo optimalidad de Pareto le llamaba off-emility es el concepto que hizo él con ese concepto él logró mostrar que en Italia en esa época el 80% de la riqueza del país estaba en las manos de más o menos el 20% de la población y entonces esto digamos que provocó algunos movimientos sociales en aquella época y alentó de alguna forma el surgimiento del fascismo por eso es que se le atribuye tristemente eso el concepto fue ignorado por muchos años y redescubierto hacia los años 60's que es cuando surge la organización multiobjetivo como una disciplina de estudio ya desde los años 50's hay algunos artículos al respecto entonces a este concepto algunos autores le llaman el óptimo de Edgeworth Pareto que es como se le debe llamar para ser más justos porque en realidad se le ocurrió primero a Edgeworth pero como no había internet pues no sabía uno del otro pero la mayor parte de los autores le llaman óptima manera el concepto a lo que se refiere es a la obtención de soluciones que ellos llaman compromiso o trade off la idea de una solución compromiso es aquella en la cual yo ya no puedo mejorar un objetivo sin sacrificar otro o sea para que yo mejore uno tendría que empeorar uno esta definición nos da bien no a una solución sino a varias por el conflicto que existe entre los objetivos a eso se le llama digamos a todas esas soluciones en el espacio de las variables que sean los valores de las variables le llamamos el conjunto de óptimos de pareto que es digamos el que queremos encontrar puede ser muy grande puede ser infinito dependiendo del problema y la imagen de esto o sea los valores de las funciones objetivos que corresponden a este conjunto se denomina el frente de pareto que sería algo como esto para dos objetivos aquí ven el objetivo uno y el objetivo dos estoy tratando de minimizar los dos al mismo tiempo y eso me genera este frente que representa los diferentes compromisos desde soluciones en donde tengo el mínimo valor de F1 y el peor valor para F2 hasta lo opuesto donde tengo el valor más pequeño para F2 y el peor valor para F1 normalmente en muchas situaciones pues queremos soluciones en lo que se le llama la rodilla del frente que es por acá en donde es el mejor compromiso suponiendo que no sé nada sobre el problema que no quiero favorecer intencionalmente a ninguno de los dos objetivos evidentemente hay problemas del mundo real en donde si me interesa más favorecer a una objetiva que al otro esto es en dos dimensiones por supuesto pero puedo tener cualquier cantidad de funciones objetivas en dos dimensiones pues es una curva pero si voy a tres pues ya me queda un área o un volumen y el problema pues se torna más difícil existen por supuesto técnicas de programación matemática desde los años 70 para resolver problemas de utilización de un objetivo este es un ejemplo de un libro muy conocido en el área de la utilización de un objetivo no lineal del CAIS ambiental pero estas técnicas tienen varias limitaciones al igual que el caso del mono objetivo por ejemplo muchas de estas técnicas son susceptibles a la forma y a la continuidad del frente si el frente de aparatos estuviera desconectado que fuera varios segmentos por ejemplo algunas de estas técnicas no funcionan otras requieren la primera derivada algunas incluso la segunda derivada para poderse aplicar en fin imponen ciertas condiciones y en general la mayoría de estos algoritmos generan un solo elemento del conjunto de óptimos de pareto por ejecución entonces si bien la ejecución del algoritmo requiere muy poco tiempo tienen que ejecutarlo varias veces desde puntos de inicio distintos y no hay garantía que empezando desde diferentes puntos vayan a converger al final las soluciones distintas pudiera ocurrir que empezando de diferentes puntos llegan exactamente a una solución que ya habían encontrado antes y bueno la principal limitante es que en algunos casos como les mencionaba estas técnicas ni siquiera se pueden aplicar en algunos problemas muy complejos las meteorísticas presentan la ventaja para un multiobjetivo de que son poblacionales es decir operan no con una solución a la vez sino con varias porque ese es el conjunto de partículas o de individuos que yo estoy modificando en el tiempo esto permite que tengamos varias ventajas la que pudiera parecer más obvia es que si yo manipulo adecuadamente el conjunto de soluciones podría generar varios elementos del conjunto de óptimos de pareto en una sola ejecución y no en varias además debido a su naturaleza las meteorísticas realmente requieren muy poca información del problema no requieren derivadas ni nada de eso y son más generales por lo cual son menos susceptibles a la forma y continuidad del frente de pareto evidentemente pues tampoco van a funcionar en todos los casos habrá situaciones en las cuales produzcan un muy mal resultado o que den un resultado inaceptable para el usuario pero en la práctica en la mayor parte de los casos en problemas complejos funcionan razonablemente bien y a ello obedece su popularidad en multiobjetivo particularmente han sido muy muy popular el uso de metabólicas para problemas multiobjetivos pues es un área de investigación que comenzó por allá en 1984 con una tesis doctoral en el examen David Schaefer y se volvió muy popular yo diría que hacia mediados de los años 90 es cuando empieza el auge es un área joven relativamente joven pero es en donde hay mucha actividad de investigación tanto en la parte algorítmica que es donde trabajamos nosotros en mi grupo como en la parte de aplicaciones también hay mucha gente interesada hoy en día incluso existe software comercial para utilización multiobjetiva usando metabrísticas algunos de estos programas son muy caros y hay mucho interés en algunos sectores de la industria sobre todo en ingeniería aeronáutica por ejemplo en la aplicación de metabrísticas entonces es una disciplina que se ha vuelto muy popular sobre todo pues porque dan soluciones son digamos relativamente eficaces para resolver problemas difíciles en tiempos no tan exagerados de cómputo y pueden resolver problemas de muy alta complejidad en los cuales otro tipo de técnicas o no son aplicables o dan resultados aplicables el área de optimización con un número de partículas multiobjetivas empezó más o menos a finales de los noventas hay una historia interesante del primer artículo sobre el tema lo escribió una chica de Estados Unidos que hizo su tesis de mastería en esto y lo envió a una sesión especial de un congreso en el cual yo era el organizador de la sesión era una sesión sobre optimización multiobjetiva y el artículo fue rechazado tenía algunos problemillas metodológicos y los revisores dijeron que está muy padre que bueno que estás haciendo PSO multiobjetivo pero el artículo no es aceptable yo en aquel entonces ya tenía un le llamo el repositorio de optimización de la utilización de la utilidad multiobjetiva es una especie de base de datos una página web en donde tenemos bibliografía sobre esta área esa página yo la lancé por allá de finales del 98 a partir de un estado delante que hice un survey sobre el multiobjetivo digamos que la bibliografía la puse en una página web y dije a lo mejor a algunas personas les interesa y empezó a crecer la página y bueno ahorita tiene una cantidad impresionante de referencias para darles una idea cuando yo me doctoré en el 96 mi tesis había sido la número 4 en el multiobjetivo en el mundo y ahorita hay 255 tesis doctorales cuando hice el survey en el 99 habían unas 100 referencias bibliográficas sobre el multiobjetivo o sea era posible decirlo he leído todo ese era el da Vinci de la pensación de la mentira multiobjetivo hoy en día ya no se puede porque hay arriba de 7000 referencias bibliográficas entonces el área creció muy rápido en un tiempo muy corto entonces cuando yo vi este artículo me llamó la atención porque yo no tenía nada de pensado multiobjetivo en el repositorio entonces le escribí a esta chica se llama Jacqueline Moore pidiéndole permiso para poner el artículo en el repositorio como un documento de un publicado supongo que no le hizo mucha gracia que le rechazamos el artículo y nunca me respondió como no me respondió yo tomé eso como un sí y puse el artículo en el repositorio y créanme que ese artículo tiene muchísimas citas es el más citado de ustedes de un multiobjetivo pero bueno ya después supe que lo publicaron un año después como un astra y extendido en un congreso entonces hacia el año 2001 yo me interesé en este tema a finales del 2000 realmente y tenía un tesista de maestría cuando estaba en Jalapa antes de venir sin vestar este chico Maximilio Salazar Lechuga que después se fue a la Universidad de Birmingham y le dije que por qué no trabajaba en PSO para optimización de un objetivo y multiobjetivo que quería que diseñáramos un nuevo algoritmo multiobjetivo yo me di cuenta que era un área de oportunidad porque nadie que trabajara en multiobjetivo normalmente la gente que trabajaba en multiobjetivo en aquella época causaba los números genéticos ese era su motor de búsqueda nadie se había interesado mucho en el PSO y cuando vi la revisión de este artículo de Jacqueline Moore me di cuenta que si había interés de la comunidad en que se desarrollara un PSO muy objetivo pues más o menos bien diseñado pero no existían en aquella época justo en el año 2002 que es cuando publicamos el artículo en un congreso surgieron otras propuestas pero todas las demás se basaban en ideas más sencillas funciones agregativas que lo que hacen es que suman todas las funciones subjetivo enfoques poblacionales que dividen el esfuerzo de la búsqueda en subpoblaciones en fin técnicas digamos más inocentes de diseño algorítmico y nosotros habíamos diseñado con Max un algoritmo un poquito más elaborado basado en el concepto de optimalidad de Pareto y haciendo una serie de cosas que metodológicamente eran lo correcto en aquel entonces en términos de diseño algorítmico entonces esto lo presenté ya Max había ido a Birmingham en el 2002 y me tocó a mí presentarlo en un congreso que además fue una experiencia increíble porque cuando empecé a hablar del trabajo previo que había como cuatro o cinco artículos yo no conocía ninguno de los autores de los artículos y todos ellos estaban ahí en el congreso entonces cuando empecé a mencionar lo bueno que no le dije que no servían sus algoritmos no que sí era lo que yo pensaba pero es que fui muy correcto y después descubrí que todos ellos estaban en la audiencia este artículo a la fecha debe tener unas 200 citas es muy referenciado este artículo pero no es de revistas de este congreso entonces los buenos comentarios que recibimos nos alentó a preparar una versión de revista que la sometimos en julio del año 2002 y bueno solo tardó dos años en publicarse en julio de 2004 este fue realmente un número especial de triple transactions que es una en aquel entonces era una de las únicas dos revistas especializadas en algoritmos evolutivos o mentalísticas inspiradas hoy en día ya existen como 4 o 5 pero esta sigue siendo la de mayor factor de impacto en sus buenos tiempos llegó a tener hasta 4.3 de factor de impacto para la ingeniería es muy elevado bueno en computación hay una más que es la hice en comprimir su vez se tiene 8 de factor de impacto pero son inusuales los factores de impacto arriba de 12 este algoritmo al que le llamamos MOPSO que además bueno MOPSO es un acrónimo obvio porque es multi-objective particles optimizer yo no sabía cuando no sabemos como llamarle le pusimos así después un amigo que acabó viniendo a trabajar al siniestro un amigo alemán me decía que le daba mucha risa el nombre del algoritmo porque al parecer MOPSO es el nombre de un tipo de perro en alemán y si si le ponen ustedes en Google MOPSO que les dé imagen que van a salir unos perros yo no sabía que el acrónimo es del acrónimo más obvio y mucha gente lo ha usado desde entonces básicamente mejoramos el algoritmo del congreso metiéndole un operador de mutación inteligente o seguro inteligente te voy a explicar que es lo que hacía una población secundaria que si la tenía el algoritmo original pero mejoramos este mecanismo ahorita también voy a explicar esta parte y bueno la parte principal fue la validación se hizo una validación mucho más exhaustiva en las áreas de ingeniería con computación en particular los artículos de congreso a diferencia de otras disciplinas como un área biológica y física en los congresos no se presentan póster ni son abstracts son artículos normalmente en este caso de 8 páginas en la doble columna y bueno si se los aceptan para presentación oral pues tienen que ir y presentarlos hay póster también pero la mayoría son presentación oral entonces este trabajo que se extendió luego nos hicieron que metiéramos muchos más experimentos porque nos piden una especie de análisis de sensibilidad del algoritmo a sus parámetros pero al final creo que quedó un artículo bastante interesante y hubo una muy buena respuesta a la fecha al trabajo bueno esta es la única fórmula que puse esta es la fórmula que usa nuestro algoritmo para el cálculo de la velocidad está ligeramente modificada del PSO original entonces ven esta es la velocidad de la partícula y y es igual a esta es la inercia este es un parámetro que cuando digamos no lo quieren meter hacen que sea igual a 1 en este caso lo tomamos como un valor de 0.4 estos parámetros se tienen que hacer todo un análisis de sensibilidad un análisis estadístico para saber que valores tomar en aquel entonces había muy poco de la fórmula hoy sabemos de más cosas estos dos el R1 y R2 que son valores también aleatorios en aquel entonces no sabíamos mucho sobre ellos hoy en día sabemos que en realidad no importa mucho que valor tomen pero si hay otros dos que aquí no aparecen que son C1 y C2 recuerden que les mencioné un factor cognitivo y un factor social aquí no aparecen porque se tomaron como uno pero hacia el año 2002 precisamente a finales del 2002 fue cuando ya se hizo un análisis matemático de la fórmula y se descubrió entre otras cosas que la suma de C1 y C2 no debe exceder de 4 porque si no era el ritmo divergen o sea nunca llega a la última pero bueno en aquella época todavía eso no lo sabíamos entonces el C1 y el C2 era un poco esotérico como manejarlos entonces aquí lo que usa la fórmula de velocidad es la velocidad previa que trae la partícula y este PBES es la mejor posición que la partícula ha ocupado en el tiempo este PO es simplemente la posición que lleva la población ya dije R1 y R2 son unos aleatorios entre 0 y 1 y este red es este red es digamos lo que le metimos nuevo porque normalmente la fórmula aquí va el PBES y aquí va el GVES en vez del GVES le metimos un valor que se toma del repositor el repositor es una población secundaria le llamamos así porque tenemos el cúmulo sobre el que estamos haciendo operaciones talculando la velocidad de eso y las buenas soluciones que se generan o sea las no dominadas los óptimos de paréntesis van a dar a otro lugar una especie de archivo ahí voy guardando las soluciones entonces este valor red se saca de ahí se saca del archivo esto digamos fue una innovación porque era una selección que involucraba la población secundaria hacia el año 2002 ya existían las poblaciones secundarias se estaban volviendo ya populares en mucho objetivo porque en el 98 se demostró que se requería una población secundaria para garantizar convergencia aunque sin determinar en cuanto tiempo pero teóricamente es una condición necesaria para garantizar convergencia de una mentalística poblacional nos ponen en ambas ecuaciones sería velocidad de i más 1 ¿no? porque es una iteración bueno sí lo que pasa es que aquí estamos considerando que se reescribe pero sí esta realmente es la que es más 1 y aquí yo actualizo con la la posición anterior que tenía la partícula simplemente le sumo este valor de la velocidad la formulita esta les digo tiene algunos inconvenientes por ejemplo se sabe hoy en día que la fórmula en realidad la original no puede garantizar convergencia al óptimo global solamente puede garantizar convergencia a la mejor partícula generada en el cúmulo y esa es la razón por la que hacia fines de los 90 algunos investigadores comenzaron a agregarle mutación la mutación es un operador que lo único que hace es que altera aleatoriamente valores de las variables porque es un vector de números reales de la velocidad hay una velocidad por cada partícula que realmente son los valores de las variables la mutación si es un operador cerrado o sea si yo genero aleatorios con una distribución uniforme y no me ciclo en algún momento debería llegar al óptimo quien sabe cuándo ese operador si me puede garantizar convergencia el PSO sin mutación no lo puede hacer nosotros eso tampoco lo sabíamos o nadie lo sabía en esta época pero si le metimos un operador de mutación del algoritmo por otras razones descubrimos que la fórmula no exploraba todo el rango permisible de las variables había puntos del espacio de bústria que nunca visitaba entonces motivados por eso le metimos un operador de mutación que trataba de explorar ese rango no visitado de las variables esta es la población secundaria esta es una técnica que no se nos ocurrió a nosotros se propuso en un algoritmo que se llama PAES hacia el año 2000 este es el espacio de las funciones objetivas aquí tengo f1 f2 es un ejemplo con dos funciones objetivas yo voy almacenando todas las soluciones no dominadas porque son los óptimos de Pareto que voy a encontrar los meto en un lugar que le llamo el archivo secundario que en realidad reside en memoria principal no es un archivo de veras porque si no sería muy lento el acceso y voy metiendo las soluciones mientras el archivo no se llene porque tiene un límite digamos 100 soluciones o 200 soluciones es el máximo mientras no se llene la única condición para que pueda entrar una partícula aquí una solución es que sea no dominada con respecto al contenido del archivo si esa solución domina a alguien del archivo quiere decir que es mejor que alguien del archivo borro a la solución dominada pero si la solución es dominada por alguien del archivo pues no puede entrar porque aquí solo entran los que se han nominado porque esos son los óptimos de paréntesis una vez que se llene el archivo hago algo bien interesante se subdivide ese es un parámetro que toma este archivo el número de subdivisiones son iguales estos valores que pongo aquí los valores extremos de f1 y f2 son los valores máximos que he obtenido en las funciones objetivo hasta el momento y cada vez que cambien en la búsqueda en una iteración tengo que volver a calcular la rejilla completa con base en esos valores hago por ejemplo 20 subdivisiones o 25 subdivisiones y me queda esta rejilla entonces si ya está llena ya tengo los 200 individuos y viene otro no dominado que quiere entrar y lo checo es no dominado con respecto al archivo si, si lo es bueno entonces para ver si lo dejo entrar checo en que cuadrito es en donde va a entrar si resulta que no se quiere meter en el más poblado en este caso es este que tiene tres soluciones por ejemplo si quiere entrar aquí donde está la cara entonces le digo si te voy a dejar entrar porque ya está lleno el archivo me voy al más poblado y al azar elimino una de estas soluciones por ejemplo la de la borro y dejo que la nueva solución entre en esta rejilla donde está la cara el efecto que tiene eso es redistribuir las soluciones para que el frente quede más uniformemente distribuido de no hacerlo puede ocurrir que me queden unos huecos muy grandes en el frente del pareto que tenga muchas soluciones en un pedacito y el resto no tenga nada entonces es un mecanismo que le llamamos un estimador de densidad porque lo que hace es distribuir uniformemente las soluciones y es muy sencillo funciona de manera bastante eficiente el único problema que tiene es que no es fácil escalarlo a más de dos objetivos de hecho a más de tres el operador de mutación que lo hizo Gregorio Toscano como les decía estuvo motivado por el hecho de que nos dimos cuenta que en algunos problemas a nuestro algoritmo le iba mal porque la fórmula de PSO no generaba soluciones en ciertas partes del espacio de búsqueda entonces el operador lo que hace es básicamente ver el rango completo de las variables y asegurarse que se generen soluciones en todo ese rango particularmente el rango no visitado de manera de verificar eso el operador se usa como una aplicabilidad variable es decir yo hago más mutaciones al inicio de la búsqueda y voy explorando más y así al final ya voy haciendo menos mutaciones nunca hago cero pero va bajando la probabilidad de aplicar el operador y esto mejoró significativamente el desempeño del algoritmo que fue el que lo propuso porque cuando ya estábamos haciendo las pruebas del artículo una vez sometido al transactions Maximino desapareció ya estaba en Birmingham y se había comprometido a que nos iba a ayudar con el artículo pero se desvaneció ya no nos contestaban los emails y nada entonces yo tuve que recurrir a Gregorio que era otro pesista de otro estaba trabajando en otra cosa diferente pero también de mucho objetivo y él fue el que me ayudó a hacer los experimentos y bueno al final acabó haciendo su crecimiento este es más o menos el comportamiento del operador de mutación que va bajando su probabilidad con el tiempo también metimos un mecanismo muy sencillo para manejar restricciones porque algunos de esos problemas tienen restricciones de desigualdad el mecanismo básicamente lo que hace es le llamamos una selección mediante torneo binario basada en factibilidad yo comparo los individuos por parejas o las partículas por parejas si las dos son sin llegar al bueno el caso más fácil es que una partícula sea factible y la otra no que la otra viola alguna restricción en ese caso obviamente gana la factible si las dos son factibles entonces uso la dominancia de pareja si una domina la otra esa gana si las dos son no dominadas entre sí pues las dos son seleccionadas y si las dos fueran infactibles si las dos violan restricciones entonces checo la magnitud de violación de las restricciones y la que tenga menor magnitud es la que gana ese mecanismo ya lo ha usado Gregorio en el micro algoritmo genético que él diseñó en el año 2001 este también fue un algoritmo muy exitoso en su momento pero tardamos mucho para publicarlo en la revista y cuando lo publicamos ya nadie le importó pero era un diseño muy bonito entonces el MOPSO lo comparamos contra tres algoritmos que nosotros consideramos en aquel entonces que eran representativos del estado del arte el NSGA2 que se propuso originalmente en el 2000 aunque la versión de revista se publicó en el 2002 este ha sido el artículo más citado no solamente de Little Play Transactions en el Unusual Computation sino también de toda el área de ingeniería en los últimos 10 años este es un algoritmo muy interesante muy sencillo por la pena sencillo su principal fortaleza es que es muy eficaz es muy fácil de entender el diseño algoritmo como muy elegante y tiene una muy buena velocidad de convergencia como todo tiene sus defectos uno de los defectos del NSGA2 es que no es escalable a más de tres funciones subjetivas no voy a entrar en los diferentes por qué y hoy en día pues ya existen variantes del algoritmo que si se pueden escalar en PAES es posiblemente el algoritmo evolutivo multiobjetivo más sencillo que se pueda diseñar se basa en una estrategia evolutiva que se le llama de dos miembros es solo un individuo que es mutado y genera un hijo y el hijo se compara con el padre que es el individuo que no generó lo más interesante de PAES es la rejilla adaptativa que esa como la tomamos de PAES pues consideramos adecuado comparado con respecto a PAES y el último pues este lo metimos porque lo habíamos hecho nosotros lo hizo Gregorio desde el 2001 el micro es un algoritmo interesante es una población muy pequeña solamente cuatro individuos para darles una idea los algoritmos genéticos típicamente desde sus orígenes en los años 60 se usaron al menos con 30 o 50 individuos de ahí para arriba hay gente que los ha usado con miles de individuos en la población pero la noción del microalgoritmo genético que la consiguió David Golder uno de los pioneros más importantes en genéticos dijo que se podía diseñar cualquier genético con una población muy pequeña dadas ciertas condiciones entonces hicimos un algoritmo de un objetivo basado en este microalgoritmo genético este algoritmo consume muy pocos recursos de cómputo y produce un resultado bastante una pregunta doctor ¿sabe usted de algún software que esté basado en los tres o en uno o en dos algoritmos de dominio público sí, sí hay y también hay algún software comercial hay uno que se llama Parito Frankl y en el dominio público hay un paquete que se llama J Metal J Metal que tiene implementaciones en Java de todos estos algoritmos y demás bueno cuando venimos el desempeño en el ritmo de un multiobjetivo buscamos tres cosas básicamente queremos que nuestra aproximación del frente de Pareto esté lo más cerca posible del verdadero frente el verdadero frente sería el equivalente al óptimo global ahora aquí dicen bueno y cómo lo vas a ver si no conoces el óptimo global en una función de Benchman si lo conozco si no sé dónde queda puedo comparar diferentes aproximaciones y ver entre ellas si una domina a la otra hay métricas que hacen eso para esto en aquel entonces usamos esta métrica que se llama distancia generacional que mide distancias imperialas entre nuestra aproximación y el verdadero frente el segundo objetivo es la dispersión queremos que las soluciones estén distribuidas lo más uniformemente posible al verdadero frente y el tercero es maximizar la cantidad de elementos del conjunto del mundo de Parato es decir no queremos que todas las soluciones estén agrupadas en un pequeño en una pequeña región del frente del pared para esto usamos la tasa de error y aquí usamos el espacio es un nombre para validar resultados usamos 5 problemas de prueba incluyendo 2 ejemplos de optimización estructural yo alguna vez fui un ingeniero civil y yo hacía estas cosas para los que se me licenciatura después abandoné todo esto de estructuras pero todavía me acordaba y todavía tenía el software para evaluar esto así que aprovechamos de usar 2 ejemplos muy sencillos de optimización de armaduras y bueno como son algoritmos estocásticos se tienen que hacer varias ejecuciones independientes entonces hicimos 30 ejecuciones independientes de cada algoritmo de los que mostré o sea esos 3 más el nuestro y para cada problema y bueno no voy a entrar en los detalles pero hay parámetros para cada algoritmo esos parámetros pues se buscó que permitieran una comparación justa es decir que todos los algoritmos hicieran la misma cantidad de valor no voy a poner las tablas estas son unas gráficas aquí se puede apreciar mejor más o menos los resultados este es el MOPSO la línea continua es el verdadero frente entonces si ven alcanza a cubrir más o menos bien el verdadero frente el caso del micro en este ejemplo no le va muy bien se queda un poquito lejos no logra cubrir son los puntos los importantes la línea la hicimos nosotros como referencia ven que no alcanza a llegar al verdadero frente el NCGA2 se va completamente abajo o sea solo unos poquitos puntos quedan sobre el verdadero frente y todo lo demás queda abajo este es un problema de maximización y PAES igual genera un par de puntos sobre el verdadero frente y todo lo demás le pasa lo mismo que al NCGA2 entonces en este caso nuestro algoritmo es el que tiene mejor convergencia y eso lo mostramos estadísticamente este es otro ejemplo estos segmentos no son parte del verdadero frente los horizontales están puestos nada más como referencia este es un frente desconectado pues aquí pueden ver el mopsio le va bastante bien al micro también le va bastante bien NCGA2 no logra llegar en este segmento y aquí de plano no produce soluciones en este segmento de abajo y lo mismo PAES no logra llegar en este segmento y abajo también pues aquí son dos ejemplos de los cinco donde se ve que nos va bastante bien algo interesante fueron los tiempos Gregorio estaba obsesionado con el tiempo de cómputo de la neurigna entonces hizo un diseño muy eficiente en donde nuestro algoritmo llegó a ser hasta 15 veces más rápido que el NCGA2 que es un algoritmo bastante rápido de una comparación de tiempos en el mitad es el mejor tiempo que es el de nuestro algoritmo y el micro incluso que es un muy buen algoritmo diseñado para ser rápido en algunos casos como en este el MOPS llegó a consumir la mitad de tiempo que el micro ¿eso está en segundos o en cantidad de pasos? no está en me parece que en segundos es en segundos o en minutos pero está en unidades de tiempo no en iteraciones en iteraciones todos hacen la misma cantidad de iteraciones y la misma cantidad de evaluaciones ¿de qué orden es la cantidad de iteraciones? ¿verdad? ¿de qué orden es la cantidad? sin iteraciones sin iteraciones y en términos de convergencia nosotros tuvimos más o menos los mejores resultados y quedamos en segundo lugar en dispersión la dispersión no fue la mejor pero normalmente convergencia tiene prioridad sobre dispersión entonces en ese sentido podemos decir que nos fue bastante bien y hicimos un análisis de sensibilidad para ver más o menos qué parámetros eran los más adecuados y las conclusiones fueron estas que el tamaño del cúmulo debía ser al menos 100 partículas el número de subdivisiones de la región nosotros lo usamos en 20 pero encontramos que de 30 para arriba se producían mejores resultados el tamaño de la población secundaria 250 partículas aunque nosotros usamos 100 en nuestros experimentos la mutación determinamos que sí era recomendable su uso en todos los casos mejorados en los resultados hicimos experimentos de la misma mutación y con mutación y en iteraciones probamos varios valores y determinamos que 100 era el valor mínimo necesario para obtener resultados con los resultados algunos puntos a destacar del algoritmo bueno es un algoritmo relativamente simple y les digo bastante rápido sorpresivamente rápido más de lo que esperábamos y evidentemente el aspecto a mejorar era la dispersión la dispersión no era muy buena porque la rejilla se activa solamente cuando se llena la población secundaria entonces para que la dispersión fuera mejor en realidad se tenía que disminuir el tamaño del repositorio pero si lo disminuíamos eso afectaba la convergencia entonces al final tuvimos que tomar un compromiso y sacrificamos un poquito la diversidad un par de años después diseñamos otro algoritmo en el cual se usaba un método de clúster para la dispersión y ese funciona mucho mejor que la rejilla el código fuente del algoritmo estuvo disponible desde que se fundicó el artículo y yo creo que eso ayudó a que fuera usado durante varios años entonces esto realmente fue algo muy interesante un tanto inesperado porque este algoritmo inició toda una línea de investigación en torno al diseño de PSO multiobjetivo les digo ya había un par de intentos en aquella época pero eran algoritmos muy inocentes pues con un diseño muy cándido y a partir de este se diseñaron algoritmos muy sofisticados muy elaborados en otras partes del mundo en gran medida inspirados por este MOPSO que en realidad no es un diseño así súper sofisticado el área se volvió muy popular existen hoy ya varias tesis doctorales en torno a MOPSO el algoritmo es discutido entre otros lugares en un libro es un libro monográfico que se llama Fundamentals o Contestions en Termes escrito por Andrés Engelberg es un investigador de Sudáfrica este libro lo publicó Wally en 2005 y dedica un capítulo a multiobjetivo y selecciona discute digamos los algoritmos que consideran más representativos del área y el primero en discutir es el MOPSO el artículo según mi registro personal tiene más de 360 citas aunque eso incluye algunas que no son de revista las que están en el Web of Science son más o menos de 245 sigue siendo uno de los más citados de Transactions desde su publicación y es uno de los más citados en el área de computación de los 1.1.1.1 algo también muy gratificante para nosotros porque hace mucho que no hago aplicaciones nada más hacemos diseño de algoritmos es que se desarrollaron con los años variantes del algoritmo que se aplicaron a problemas del mundo real por ejemplo hubo alguien que lo usó para problemas de calidad del agua problemas de optimización de calidad del agua en donde la implementación la hicieron en Excel esto ocurre en Visual Basic y en una hoja de Excel y esto se publicó en el año 2006 y bueno a manera de conclusiones yo creo que lo que podría resumir este trabajo porque esto no a lo mejor las otras presentaciones dieron una visión más así de híjole me pasé 20 años trabajando en esta hasta que saqué este artículo seminal aquí la verdad fue de churro no estábamos pensando hacer un algoritmo que fuera cambiar el diseño en PSO es nuestro objetivo realmente nos interesaba a mí y a los personas nos interesaban explorar el área y pues como el burro flautista le pegamos pura casualidad ahora sí que esta frase lo resume en todo timing is everything en aquel momento ese era el momento justo para publicar un buen PSO competitivo si lo hubiéramos hecho un año antes tal vez hubiera tardado en verse el impacto y si lo hubiéramos hecho un año después no hubiera tenido ningún impacto porque ya habían muchos y con los años pues se volvió una línea muy prometedora que nosotros mismos hemos trabajado hemos diseñado muchos otros mobsos el mobso que hizo Gregorio el no mobso que hizo Margarita Reyes el micro PSO que hizo Carlos Fuentes y muchos mobsos que se han hecho en otras partes del mundo por ejemplo Sanás Mostarín en Alemania que hizo un mobso basado en el de nosotros Jonathan Fielsen en Inglaterra en la ciudad de Éxito también hizo un mobso basado en el de nosotros y les decía que Gregorio en realidad en su tesis estaba haciendo el microalgoritmo genético 2 que ha sido el único algoritmo totalmente autoadaptativo que se ha diseñado pero cuando lo puse a trabajar un poquito por presiones de que Max desapareció en este mobso se enamoró de la heurística y abandonó todo el trabajo del micro y acabó haciendo su tesis estructural en este tema en este mobso la es por Efficient y él hizo el primer estudio exhaustivo de sensibilidad del algoritmo un estudio mucho más completo que lo que hicimos nosotros donde trató de encontrar regiones de parámetros en donde el algoritmo tiene mayor robustez entonces fue una experiencia muy interesante y que realmente movió un poquito el rumbo del trabajo de investigación que estábamos haciendo nosotros en aquel entonces que se centraba más en algoritmos puramente corruptivos más algoritmos genéticos y estrategias Doctor, buenos días felicidades por su presentación mi pregunta va dirigida en este tipo de algoritmos meteorísticos que emulan los fenómenos biológicos que se dan de manera espontánea en la naturaleza usted mencionó una aplicación que sería contaminación de aguas a mí me gustaría saber cómo se aplica en ese sentido bueno se puede aplicar en cualquier problema básicamente lo que necesitamos es el modelo tener el modelo matemático del problema o tener un un simulador que nos devuelva valores de las funciones objetivas necesitamos los valores de las variables y de las funciones objetivas esa es toda la información que requerimos para poder aplicar el algoritmo concentraciones de contaminantes más o menos sí bueno no conozco los detalles de esta aplicación pero sí los parámetros que nosotros queramos involucrar en el modelo que serían nuestras variables y qué es lo que queremos optimizar eso básicamente y el algoritmo se puede incorporar yo voy a decir fácilmente pero pues yo sé de computación para alguien que no sé de computación a lo mejor no es tan no es un plug como plug and play no es así una joya la implementación porque pues la hizo un estudiante si hay que sufrir un poquito a veces para adaptarlo el caso de estos señores hasta donde entiendo ellos reimplementaron el algoritmo no usaron el código de nosotros gracias a Dios porque estaba bastante bastante chafa el código de nosotros pero está disponible en el mundo ¿cuál es el límite del número de funciones de su objetivo que podría atacar el MOPSO? el MOPSO se basa en la optimalidad del pareto se sabe desde hace unos años que la optimalidad del pareto está limitada a no más de tres funciones en más de tres no es que el algoritmo no funcione sí funciona pero digamos que una búsqueda aleatoria le va a un mejor porque el muestreo ya no es bueno a menos que hiciéramos una población muy grande hoy en día existen otros mecanismos alternativos a la optimalidad del pareto por ejemplo la selección basada en indicadores si yo simplemente le reemplazo la optimalidad del pareto por un indicador el algoritmo funciona ya para cualquier número 50 pero en el original nada más hasta tres funciona bien se puede usar algo más pero no va a funcionar gracias estaba pensando en tu función es la suma de tres elementos pero se puede poner como la suma nada más de dos elementos y una diferencia del mismo valor este no es de casualidad la serie de fibonacci y estás obteniendo el número aureo no porque podías sacar esa relación muy fácilmente de lo que estás teniendo bueno existe un método de búsqueda pero este no no sigue porque ya el número aureo ya es la razón de los números y ahí te da una relación que sigue la naturaleza claro si dicen que la forma de reuniones plantas y eso sigue pero no hemos usado la búsqueda de una chica el patrón es distinto gracias a ver Carlos tú dices partiste de una inspiración biológica para diseñar esto y me pregunto que tanto han tratado de ver en que medida puede correlacionar con auténticos casos de biología y en particular de encambios de su aros por ejemplo no tanto los de patos porque los de patos y aves migratorias si es muy conocido que llevan un líder un líder que es reemplazado cada cierto tiempo cuando se cansa y pasa a la retaguardia y entonces coloca otra a la cabeza pero eso es una organización digamos muy muy jerarquizada pero en los casos de cargúmenes de peces por ejemplo o en cargúmenes de insectos la dominancia que es un término que tú utilizaste aquí puede pasar de un punto a otro o sea responde como un organismo de tal manera que si alguno de ellos por una señal atractiva o dependiente se ve obligado a moverse de una manera que no es la habitual el resto de la masa se mueve en consecuencia hacia o alejándose o se dispersa y están bien estudiados este tipo de movimientos de esas partículas peces o insectos ¿qué tanto tu programa tu algoritmo permite reproducir o hasta a quién punto pueden modelar eso? pues no tiene mucho margen porque es esta formulita simplemente de velocidad y no se la parte normal del algoritmo en realidad existen otros modelos por ejemplo basados en colonias de abejas que también se les llama algoritmos cumulares toman el mismo principio del cúmulo pero el modelo algoritmico es distinto no es exactamente igual que este por ejemplo en las abejas o en la colonia de hormigas ahí cada agente que es cada hormiga cada individuo sigue una cierta ruta y la ruta óptima que es un comportamiento emergente o sea al combinarse las rutas subóptimas emerge mediante combinación de segmentos de rutas esos algoritmos operan bajo un principio literalmente distinto aquí cabe aclarar que nosotros no desarrollamos el algoritmo de cero sino que nos montamos sobre el PSO que ya lo habían desarrollado con la inspiración biológica esta parte de tomar un comportamiento biológico y eso pasarlo al algoritmo es algo que a la gente de esta área le fascina es así su fetiche principal es este tipo de cosas nosotros lo hemos hecho muy pocas veces alguna vez hace algunos años con un tesista que tuve hicimos algo con la colonia de hormigas él había leído un artículo donde hablaban de cómo estimaban las hormigas la distancia al nido y hablaba de que usaban una especie de pedómetro biológico y no sé qué yo hubo un investigador ahí de cosas extrañas que le puso zánicos a las hormigas para ver si lograba confundir el pedómetro y el pedómetro que efectivamente como zanco se les orientaba entonces este chico desarrolló un modelo algorítmico de lo que venía en este artículo de Nation y mejoró significativamente el desempeño del algoritmo en un problema de formación de tareas que estábamos resolviendo estas cosas no siempre es fácil incorporarlo porque algunas veces el algoritmo base es muy rígido no permite que se le cambien muchas cosas en algunos algoritmos por ejemplo los genéticos ahí hay un poquito más de margen a cambiar las cosas en el PSO no es muy fácil porque dependemos enteramente de esta fórmula de velocidad y pues ya vieron los componentes no hay muchos componentes en la fórmula no hay mucho que yo le pueda quitar o agregar a la fórmula porque si le cambio mucho entonces la gente PSO va a decir eso ya no es un PSO es otra cosa si le quitara por ejemplo algún componente de la velocidad del PBS o el GBS muy probablemente les van a decir eso ya no sigue en funcionamiento es una variante el PSO pero ya no es un PSO pero ha habido gente a lo largo de los años que ha intentado desarrollar modelos algoritmos más elaborados o más apegados digamos al fenómeno biológico esa sigue siendo un área activa de investigación es muy difícil para nosotros porque normalmente no comprendemos muy bien el funcionamiento biológico y cuando ya lo entendemos si lo llegamos a entender es decir no eso no sale ni que me ponga de cabeza entonces lo simplificamos mucho para que sea práctico y que también la gente de ingeniería lo pueda implementar sin demasiadas cosas los basados en el sistema inmune también son sumamente interesantes seguramente no tan apegados a la metáfora biológica pero si tratan de reproducir muchas propiedades del sistema inmune natural son un sistema distribuido tolerante a fallas tienen memoria en fin ese tipo de cosas las tratamos de reproducir en el modelo pero hay modelos muy completos digamos muy apegados en la metáfora y otros no tan apegados yo diría que el PSO esté un poquito alejado de la metáfora oye para complementar tu algoritmo o algún otro de esos permite o ha permitido comprenderme por el comportamiento de poblaciones de lo que es inspirándose en eso desarrollar y ver hasta qué punto nos permite ahora la herramienta esta comprender mejor los comportamientos de organismos es posible que sí existe un área que digamos son nuestros primos el área de la metáfora que se llama vida artificial la gente de vida artificial normalmente hace eso toma los algoritmos que hacemos nosotros y lo regresa tratando de entender el fenómeno biológico yo particularmente no trabajo pero sí hay gente que tiene mucho interés en ver al revés cómo este modelo algorítmico pudiera tratar de abarcar la parte biológica y evidentemente ahí hay interacciones muy interesantes porque podría hacerse una mejora significativa al algoritmo con base en entender cómo está simulando el fenómeno real pero sí eso no 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 somos malos el fenómeno real esto sobre el óptimo encontrado si recuerdo bien dijiste que frente al pareto si es posible que esté relacionado con el óptimo global pero supongo que no necesito el frente al pareto verdadero sería el equivalente al óptimo sí pero entonces en una situación práctica y recordando esta especie de porografía montañosa del principio ¿cómo entre todos esos óptimos locales ¿qué certeza se tiene de que se ha encontrado el óptimo? No tenemos certeza porque ese es el problema de las meteorísticas entonces nosotros nos basamos en el referente si alguien ya dijo yo encontré las mejores soluciones que he encontrado son estas normalmente hay lugares en internet donde se publican esas soluciones y si nosotros logramos producir una solución mejor que la de él no puedo decir ya llegamos al verdadero frente pero mejor que el de él sí es ¿es una pregunta abierta que se va contestando por el medio de los perros? Sí, aunque existen funciones de benchmark en donde sí se conoce cuál es el verdadero frente normalmente los que diseñamos lo validamos ahí ya la validación real como este problema de calidad del agua pero eso ya lo hace el usuario ¿de prueba? Sí, sí, es donde el frente para eso es una forma cerrada que yo no la puedo generar Pero en ese caso no existe tal logografía No, sí, sí No, los Bengmans son más difíciles que las del mundo real Sí, esos son problemas muy difíciles son de hecho una crítica es que muchos de estos problemas son mucho más difíciles que los del mundo real y los del mundo real tienen otro tipo de complejidades que normalmente los Bengmans no entran por ejemplo el costo el costo computacional ahorita nosotros estamos trabajando bueno, vamos a iniciar una voy a iniciar una consultoría a fin de año con gente de la agencia de la Agencia Aerospacial Japonesa ellos quieren diseñar un vehículo no tripulado para volar en Marte y este diseño lo quieren hacer con algoritmos de virtud entonces este es un problema muy costoso computacionalmente no sé, hace algunos hemos hecho algo con gente de la NASA son problemas de muy alta dimensionalidad a veces no sé 20, 30 mil variables y donde evidentemente el verdadero frente nadie tiene idea de dónde está es lo que quieren es una solución antes de que se mueran yo quiero en un día que me den una solución para que sea y ellos están usando la computadora esta K que era la más rápida del mundo ahora creo que ya era la número 2 y este tiempo de cómputo es muy costoso entonces ellos dicen bueno yo tengo derecho a usar dos horas en seis meses pero que valga la pena o sea, háganme un algoritmo que realmente no desperdicie el tiempo del supercómputo es decir que una de estas soluciones aunque no sea la óptima es una solución útil sí, puede ser ¿hay alguna medida de que tanto se puede acercar al global? sí es decir, por ejemplo un matemático de los laboratorios Bell se especializaba mucho en estos problemas de que no encontraba la solución pero él te decía pero yo no te digo que estás un noventa y tantos por ciento de que está cerca de que sea la solución la óptima vamos o muy cerca de la óptima esas mediciones las hace sí, sí, sí existe algo que ya no mencioné que se llama el vector ideal el vector ideal es si yo optimizo por separado los objetivos obtengo un punto que es inalcanzable porque para que lo alcanzara no debería haber conflicto entonces digamos tengo el frente y si le pusiera dos rectas este esquina es el vector ideal entonces entre más chica sea la distancia de la rodilla del frente al vector ideal es mejor mi solución cuando yo no conozco el verdadero frente eso me da una copa de que tan lejos es evidentemente no espero que sea cero la distancia porque sería es inalcanzable el punto pero sí me puede dar una copa y existen métodos de pronunciación matemática con uno que se llama el epsilon constraint que a partir del vector ideal y del otro extremo que es el punto de nadie que son los mejores y los peores yo puedo encerrar al óptimo y más o menos decir que tan lejos estoy es solo que estos métodos solamente son recomendables para generar dos o tres soluciones porque son muy costosos pero si yo necesito saber si me puedo dar un estimado de la revista cuando mencionaste los clústeres en vez de la rodilla ¿cuál es la ventaja? los alumnos de clústeres digamos que son mucho mejor estudiados en la computación existe literatura desde los años 60 70 entonces son algoritmos que hacen lo mismo dispersan soluciones pero ya existen algoritmos muy sofisticados para cómo hacerlo eficientemente el principio de los alumnos del clústering es que miden distancias entre individuos y digamos si hay 20 en una región dicen nada más quédate con el centro del clúster imaginemos que es un círculo y tengo 20 individuos dentro del círculo y nada más se queda con el representativo de ese grupo todos los demás los borran entonces usando estos círculos yo puedo reducir la cantidad de individuos y mantener una buena distribución pero también puede haber que sea una resfuerza así puede haber traslato entre dos cosas pero todo eso ya digamos hay mucha literatura está muy estudiado ya no tenemos que inventar nada nada más lo tomamos y lo adaptamos ¿tienes unas preguntas? no, pues si no te agradecemos muchísimo aplausos 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 aplausos